Doctor, ¿qué piensas? A ti te tocó estar en el ojo del huracán, permítanme la expresión a pesar de que el huracán nos ha dejado muerte y destrucción en Acapulco, pero a ti te tocó estar en el ojo del huracán de una campaña negra de mala entraña durante la pandemia. ¿Cómo ves ahora a los carroñeros que también le apuestan a lo mismo en momentos de tragedia y de muerte y de destrucción en Guerrero? ¿Qué piensas? ¿Es el mismo esquema, la misma campaña, los mismos de los mismos para buscar golpear al presidente? Porque muchos hemos creído que cuando te golpeaban a ti lo que querían también era golpear a Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia. Así lo vi también durante la pandemia, buscaban golpear a la transformación, al proyecto político, al pueblo de México y al presidente López Obrador. ¿Por qué me quisieron agarrar a mí? Primero porque era una cara visible, tomé una encomienda y siempre estaré agradecido con el presidente por la confianza que me tuvo. No solamente para ser el vocero durante la pandemia, sino para coordinar el esfuerzo técnico de contención de COVID-19. Pero esta gente que nos ataca está cada vez más desesperada, están moralmente derrotados. No es solo la derrota política, no es solo que perdieron privilegios, no es solo que ya no tienen el chayote por parte del gobierno y que ya no pueden hacer negocios turbios al amparo del poder público. Están moralmente derrotados y están buscando crear una nueva narrativa utilizando la tragedia. La tragedia que significó COVID-19 para la humanidad entera, para la humanidad entera, y que hoy representa para nuestras hermanas y hermanos en Guerrero, no tienen la menor moral esta gente. Empezaron a circular redes de WhatsApp diciendo no dones porque se van a robar el dinero. Empezaron a desprestigiar a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército. Empezaron a calumniar a los operativos de rescate. Empezaron a inflar las cifras. Se inventaron, por ejemplo, que un hospital del IMSS se había inundado, se había ido la luz y se habían muerto treinta y tantas personas. Es una mentira. Es denigrante que haya un segmento de la sociedad que quiera pensar que todavía le creemos. Y que usando los medios públicos, que son una concesión, los medios Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, todos estos, quieran abusar del pueblo. Afortunadamente tenemos un pueblo politizado, un pueblo consciente, un pueblo digno, un pueblo que no se deja con esas mentiras. Tenemos también gente enojada que no ha entendido por dónde va la transformación, que se deja engañar todavía por estas patrañas de la prensa corporativa. Hay que seguir abriendo nuestros brazos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra palabra, para tratar de convencer a la gente que vea la realidad. No sembrarle una doctrina, no sembrarle un mensaje, no querer manipular, todo lo contrario. Debatir, reflexionar, exponer las cosas, escuchar argumentos. Donde hay argumentos hay que incorporar esas propuestas. Pero tenemos que hacer frente y seguir la transformación. No nos pueden manipular y detener el progreso del pueblo.